Eso hace que al presente podamos estar trabajando o beneficiando a casi un centenar de microempresas. ¿Qué es el producto de productos generalmente? ¿Polera, jean? De todo. Afortunadamente nuestra oferta exportable es bastante grande, es variada. De todo, poleras, polos, jeans, ropas de niños, bebés, franelas. Es bien variado nuestra oferta exportable. No solamente confecciones, también estamos enviando textiles, es decir, telas. Hay algunas empresas que solamente demandan telas, también nuestra oferta exportable contempla la venta de telas. Así como de otros rubros, en el tema de los cueros, por ejemplo. Estamos exportando diversidad de manufacturas en cuero y manufacturas en madera, kits de puertas de madera, ventanas de madera y otros productos elaborados en madera. ¿Cuántos se piensa alcanzar el proyecto de niños? Esperamos sobrepasar los 50 millones de dólares, ojalá podamos estar alcanzando los 100 millones. Al ritmo que hemos arrancado, con seguridad podemos estar superando los 50 millones de dólares.